Hoy te vamos a enseñar a sacar el mejor provecho de tu tono de piel. Nuestra modelo Lucía tiene una piel blanca, ojos azules y cabello rojizo. Definitivamente tiene una piel cálida. Empezamos con un básico. Un jeans de corte slim fit en azul oscuro combinado con unas tenis metálicas sin talón para darle un aire más moderno y fresco. Agregamos un suéter verde oscuro para esos días nublados en que queremos abrigarnos un poco más. Y un bolso mediano con un estampado alegre que le dé vida al outfit. Si queremos relajarlo un poco más, siempre manteniendo una esencia chic, podemos añadirle unas sandalias como estas. El mismo jeans lo combinamos también con una blusa naranja. Añadimos tacones para que luzca más estilizada. Volvemos ruedos y cambiamos a una cartera más pequeña, ideal para una tarde con amigas. El dorado resulta ser la perfecta combinación con este atuendo, por eso lo incorporamos en los accesorios. También podemos poner un acento de color vibrante con un sobre en verde lino. Quisimos aprovechar lo bien que le queda el rojo con la piel blanca de Lucía y llevarlo a la falda. Una falda plisada en acabado sedoso nos permite lucir elegantes y femeninas. Cuando se combina con un body asimétrico como este, se logra la fusión perfecta. Terminamos de armar el look con unas sandalias verde musgo con plumas. Elegimos una cartera sobre en rojo con un poco de brillo y detalles en dorado, los cuales hacen juego con la joyería. Los aretes de oro son aretes de Laura Contreras en plata 925 con un baño de oro de 24 kilates. Sacando el provecho de las mismas sandalias, podemos hacer una combinación con un enterizo naranja, ideal para salir a bailar por la noche. Si la ocasión es más discreta, un vestido negro siempre es una buena opción. En este caso, jugamos con las líneas del vestido y el brillo de los accesorios para llevar la atención hacia su rostro. Los cortes delinean su silueta y el corte del vestido sigue siendo interesante en forma y caída. Esperamos que estos tips te hayan servido de ayuda.